¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Usted a quién viene a buscar? La señora de la casa ¿Soy yo? ¿No ve las pelas? Claro, discúlpene Soy hermano de Ernesto Sandoval, su vecino Oye, ¿no es fácil que hay otro? He quedado con ellos hace media hora Acabo de llegar de Santander Pero no están en casa, no contestan al móvil Y no me han mandado ningún mensaje De nada, de nada ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto! Pase usted, por favor, pase Si los Sandoval y nosotros somos uña y carne Muy amable Pase, pase Uy, ¿está usted mojado? Sí Tiene ahí la maneta Gracias Pase, pase Como en su casa, ¿eh? ¡Niño! 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 ¡Niño, comportarse! Que hay visita Uy, no se preocupe Es que nosotros hablamos así Está usted chorreando Bueno, se quita la chiquita No, no es necesario, gracias Lo sentir Invitar Más bien a ponerme un poco al día Tiene las camisetas nuevas Si quieres, te regalo una, ¿vale? Guay Has vendido un montón de discos con la canción esa del cachito, ¿no? No Siempre es latino Y es mi hija Muy bien ¿Cómo era? Yo vivía en un piso de bloques Bloques Y mañana me mudaré Con el dinero que gane cantando Me codearé con la ye Ese es el tipo de canción que mi hermano nunca podría disfrutar Ya que se lo pierde Pues también es verdad ¿Quiere el señor algún refrigerio? No, gracias ¿Y alguien de servicio? ¿Qué? ¿Qué está viendo, señora? La que usted mande, guapetón ¿Pero no quieres que venga el tío? Pues claro, mi amor Claro que quiere, cielo Lo que pasa es que a veces las personas se distancian Se pierden los contactos No, me extraña No tenemos ni internet, ni móvil, ni teléfono Subid a la habitación y ordenadla Que hoy es el día libre de Ivana Venga, chicos ¡Joder! Pues que lo libre tanto Y tú, cariño, puedes disimular un poquito ¿No te parece? Sí, porque lo peor que puedes hacer es estar a la defensiva, Ernesto Cariño, si yo no estoy a la defensiva ¿Por qué no? Lo que pasa es que ya sabes que la visa aprovecha la más mínima oportunidad Para ponerse por encima de todo el mundo Sobre todo de mí Hacer un esfuerzo los dos Y así dejas de competir constantemente Y venga, y venga, y venga Vale Ivana, vaya a mano, mi hermano No, no Ivana tener pegado el teléfono de oreja y oír el silencio, silencio, silencio Sí, ¿hola? Trae Ivana, trae, trae, trae Yo contesto Hola, dígame ¡David! Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué? Pues qué raro Dice que ha venido y no había nadie en casa Bueno, quizás es porque tener que coger autobús con oso siberiano y beber mucho Vale, 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 de acuerdo Voy a hacer la cena aunque libre Sí, lo mejor, lo mejor Sí, sí, estamos en casa Vale, vale Un besito, hasta ahora, hasta ahora Pero no dice que está en casa de la vecina Bueno, si lo dejamos un rato más a lo mejor solo comen de cena Mira esto cuando veraneábamos en Villa Gollosa Mira, mira Un camping maravilloso, ¿eh? Mira, mira, ahí estoy yo Mira qué bates Es calendoros Pérame, Álvaro Buenas noches, señores Esta tarde he tenido el placer de conocer a su hermano Una persona encantadora Gracias, Teresa ¿Cómo están mis sobrinos favoritos? Hola, tío Hola ¿Cuánto tiempo tiene que verte? Pero bueno Tardo un poco más en venir y te encuentro ya viviendo con un novio Anda Qué guapa Qué guapa Hola ¿Qué tal estás? Chico John Dale un abrazo a tu hermano, cojones Venga You brother, ahí Ahí David, David ¿Quieres una nueva colección de tazos? Mañana Ahora recogéis todo Lo lleváis al cuarto Y lo dejáis bien ordenadito, ¿vale? Vale ¿Nos ayudáis? Sí, vamos Bueno, 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 bueno Esto es increíble, ¿eh? El caso que le hacen Uf, lo que me cuesta a mí que me hagan caso Venga, ¿tómanos una comechuela? No, Mariana, gracias Es que estábamos cansados Habíamos pensado de ir a cenar y relajarnos un poquito ¿Quiere que ponga un quesito y unos choricitos del pueblo? No Eso sí, 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 y whisky ¡Teresa! ¡Teresa! Le he oído, señor Chorizo del pueblo y whisky Su cena favorita Un poco la barrica, no te digo No, señor Mariana, pero no nos podemos quedar Nos vamos a... Venga, venga, sentaos Si es muy divertido Un poquito, ¿eh? Solo un poquito Sí Sí, sí, señora Los señores tienen un orujo de 70 grados Que les ayudará a soportar la velada Claudia Sí En esto tenía que aprender el hermano, ¿eh? Qué facilidad Bueno, en unos minutos ha ganado a los niños, Mariano Y hasta a mi madre Es que aquí un sábado ayer no me le puedo negar nada Siempre, siempre he tenido mucho don de gente, ¿sabes? Sí, señor ¿Les había invitado a que vinieran con nosotros a ver el ballet de Pinabaus? ¿Ah? No, no Bueno, yo no creo que les apetezca venir a ver ese ballet Sí, cómo no nos va a apetecer Que a nosotros nos encanta el ballet ¡Ay, el lago de los chismes, las cerejas! ¿Qué sí, Mariano? Nos encanta Bueno, oye, ¿y cómo es eso de que los dos son suicidio y médicos de corta y pega? Bueno, yo empecé primero, como siempre, a estudiar Y luego él siguió mis pasos Sí Al final acabamos la especialidad a la vez Bueno, yo tuve un año malo, ¿eh? Tuve un año malo, un año que no pude ocuparme directamente No pude ir a la clase Es verdad, bueno Tuve que prepararme la materia por mí mismo ¿Alguna vez tuve que presentarme por él a un examen? Sí, bueno, por supuesto que yo me presenté a muchos de él Sí, oye, oye, ¿y qué pasa? Que el maestro es que no veía nada porque es que soy bien distinto, ¿eh? Tú eres más... Bueno, soy más pequeñito Es guapo ¡Guau! Gracias, Teresa Yo no quiero, gracias Algo con alcohol, no, no Algo sin alcohol mejor para mí Gracias Tú te vas a tomar un whiskycito No, no, que no Y nos vas a contar Que no lo mejor me lo ha dicho a mí, David ¿Cómo te enrollaste? Primero con un hermano y luego con el otro Eso, eso Una poquita muerta Explícalo, explícalo Porque yo no le toco a mi cuñada ni con un palo No, no, eso es algo privado No, no voy a contar nada Uy, me da mucha vergüenza para nada Mejor que no Ya te vale Yo lo vi primero y ahora vamos a ir los dos igual Tía, son colores distintos Además, cuando me quede en toples Te aseguro que nadie se va a fijar en el modelo Ya, es que no sé por qué haces toples en la piscina Si te conoce todo el mundo Bueno, pues por eso mismo Para que me conozcan del todo Todo Pues a ti no te hace falta Mira cómo tienes a Rafa sin necesidad de enseñarle nada Nada Bueno, tía, para ya, ¿no? De tirarme pullas con lo de Rafa Me dijiste que no te gustaba Y no me gusta Pero tampoco me gusta ver que se aproveche de ti Y que tú se lo consientas Tienes razón No pienso perder más el tiempo con ese impresentable Vamos Con la de policías, bomberos Y guardaespaldas que hay por ahí Quieren promocionar el vídeo en tu ambiente Con tus amigos de verdad Y recuérdame que le diga al papa que corte leña Para barbacoa, para el videoclip Y que limpie los cristales Que Teresa tiene vértigo Acrofobia, señora Agudizado por un problema de oído interno Me ladró un perro en la oreja A los tres años No me extraña ¿Y esta parte la van a hacer en el colegio? Bueno, si dan permiso, sí Ay, pues mira Yo quiero hacer de esta Que baila contigo a tu lado Bueno, eso tendrás que hacer un cati, ¿eh, Bea? Que para todo esto hay que tener arte Se lleva en la sangre Yo con Mariano Hicimos un concurso de paso doble Cuando estaba embarazada de Sheila Y ganamos Y mira cómo va a salir una niña Ahora lo comprendo todo Ay, sí, que lo haga, Bea Seguro que nos triunfa, Cacho Yo si hay que bailar, bailo Porque no me apetece nada Porque luego las chicas se ríen a mí Sí, se ríen cuando bailas Cuando cantas Cuando corres Porque mi niño tiene más gracia Que la más sala, ¿verdad, yo? Ay, por favor Ay, perdona No sabía que amiga en pelotas ¿Pelotas? ¿Qué han dicho pelotas? ¿Estudiaba Miguel? Yo también tengo un lunar En un sitio especial Sí Hoy es sábado No hay clase Adiós Oye, que bikini más Eh, bonito ¿Te ayudo a procesártelo? No ¿No? Me ayuda Itana Ah Oye, Rafa ¿Vas a ir esta tarde a la piscina del club? Esta tarde es la inauguración de la nueva temporada ¿Tú vas a ir? O sea, las dos, quiero decir, ¿no? Claro Y me encantaría que vinieras Bueno, quiero decir que nos encantaría que vinieras Sí Mola ver caras nuevas Sí, culos nuevos es lo que tú quieres ver Eso también Sí Ahora Vamos a hacer una prueba práctica ¿De qué color es mi bikini? ¿Qué? El ¿Lo ves? Si me das otra oportunidad igual Por favor Oye, gracias, sí Loli, Loli, Loli Loli Que mira, que Estás pensando en lo de ir a lo del Valese Y que casualmente ponen uno del Madrid Y vamos, que prefiero quedarme Ojo, María, no, que yo quiero ir Bueno, pues ve, ve, ve Que a mí no me importa que salgas con David Ese Es un tío encantador Y vamos, que no me importa que te saques por ahí María, no, eso te tiene que culturizar, ¿eh? Te tiene que refinar Que hay vida fuera del Santiago Bernabéu Claro que hay vida fuera del Santiago Bernabéu Cuando fue afuera, ¿qué es? La pena, vaos, desde luego ya no es lo que era Ha abrazado excesivamente lo teatral La encuentro como arrocenada ¿Sabes? Esas cosas que quiere tener ocurrencias Para sorprender y para traer al público Ya, ya, ya Me quiere decir que es muy importante el partido del Real Madrid No, Ernesto, ya te voy pillando yo Sí, cariño, sí Todos los partidos del Real Madrid son importantes Presumiblemente perderá ¿Te vas a llevar otro disgusto? Yo en la porra he apostado 0-3 Pero, Basilio, ¿pero cómo vas a meter? Pero, Ernesto, por favor, ¿por qué no te viene el cielo? Va a estar muy bien Déjalo, Claudia Nos vamos tú y yo solos con tu amiga la vecina Que estaba muy interesada Vale Eso, eso, ir con Loli Que le va a encantar el ballet contemporáneo Y apuntar sus comentarios, ¿eh? Me encantará saber cuando descubra Que las bailarinas no llevan tutu Me va a encantar Pues tu amiga Loli es muy simpática Totalmente de acuerdo Ya veo, si he notado que os habéis hecho grandes amigos Venga, si te vienes con nosotros Podremos hablar de la posibilidad De una fusión entre vuestra clínica y la mía ¿Qué quieres? ¿Que te pasen mis clientes que me sobran? Pues tengo uno Que por mucho que lo opero Nunca está de acuerdo con el tamaño de su pena Así que si quieres Yo en Santander ya no puedo crecer más A no ser que opere a los conferenciantes De la Menéndez Pelayo Pero eso es muy poquito a tiempo Porque solamente se verán Venga Se trata de optimizar recursos Invertir en nuevas tecnologías Hacer publicidad conjunta Dar la impresión de ser Una firma más importante Pues eso es una buena idea Eso es genial Vamos a ver, Ernesto Es como si fuese Una franquicia familiar Sin que es una mafia Por supuesto Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Poncho Oye, Poncho Tío, ¿por qué no pruebas el agua? ¿Me dices qué tal está? Pues hemos estado hace cinco minutos Debe estar igual Bueno, pero es que a lo mejor Ha subido la temperatura Ya ¿Y qué me vas a dar a la calle? Eh... Temita Temita Temita, vamos a ver Oye, Laura El bikini de esta mañana El bikini de esta mañana era más bonito Me sentaba mejor ¿Y a ti quién te ha pedido tu opinión? Eso A ti no te ha preguntado nadie ¿No? Oye ¿Cómo es que te ha visto este bikini a ti? Da igual No, no, da igual ¿Desea alguna cosa? Ah, pues... Una birrita Ale, piercing, stove o bitter Una birrita de birrita De birra De toda la vida Clases de cerveza, Rafa Ah Pues de... Una birra de birra De la de toda la vida, vamos Bien, insisto, joven Ale, piercing, stove o bitter Una cerveza de tercio ¿Me entiendes? Y que esté bien fría Venga, aire chula Vamos Vamos De estas pijas En que tú camas así Pero vamos a ver, cariño Mi centro está muy bien ¿Cómo está? ¿Sí? Yo tengo una clínica No una hamburguesería Realmente no necesito Asociarme con nadie Pero muchas gracias Señor Sandoval Disculpe Es que estaba pensando En ponerme un poquito más De hilo de oro en la cara ¿Cuándo, cuándo podría darmecita? Ah, pues... Yo creo que no tendremos problema Pero... A ver, déjeme que vea Dentro de un par de meses, quizá No... ¿No podría ser antes? No, no Lo siento, pero... Esta es imposible También estaba pensando En hacerme una mentoplasta Pues, eh... La verdad Bueno, si no tiene inconveniente Yo podría atenderla Pero... Tendría que desplazarse A Santander Vaya, vaya Mira Acabo de encontrar un hueco El martes que viene Sí, sí Una cancelación De última hora ¿Le parece bien a las siete? Allí estaré Suerte ¿Vale? Hasta luego Ni aquí me dejan tranquilo Oye, Rafita Ponme un poco de crema Anda, guapo Gracias Si quieres cuando acabe Empiezo contigo Yo soy todo un experto en esto ¿Qué va? ¿Paso? ¿Seguro? A mí me lo da Rubén Claro Ay, sí ¿Sí? Ay, por favor Desártame el top Que no quiero que me queden marcas Ay, sí, Rafa Bájame un poquito esto Así Debajo por aquí, ¿eh? No me queden marcas ¿Sí? Sí Muy bien Mira, Rubén Se hace así Así No tienes ni idea Ay, así Ay, Rubén Un poquito más fuerte Uy, eres de vino, Rafa Ay, ay, ay El agua está de vicio, ¿verdad? Así Ay, ay, ay Mira, así Ay, ay, ay Ay, Rubén Ay, Rubén Ay, Rubén Ay, Rubén Ay, Rubén 0-2 Mira, para eso da lo mismo ser galáctico que de Valdepeñas, coño Yo no sé para qué tanto, tanto fichaje de fuera Ay, Mariano, ¿y quién va a jugar entonces? Coño, por los pavones ¿El pavones? Portillo es donde mejor estás en el banquillo, hombre Ronaldo por lo menos le ves el arte en los pies Notas que... Ay, pues menos arte y más testiculina Ay, señor Oye, ¿a qué hora acaba el baile ese? A las nueve Joder Pues ya hace rato que tenían que estar aquí, ¿no? Por cierto Tu mujer y mi hermano han hecho buenas migas, ¿eh? Sí Es muy majo tu hermano No se parece en nada a ti ¿Pero es verdad que estuvo Claudia Lea con él? Nah, nah, bueno, solo unos días Pero nada, no os dio tiempo a nada, no, no, nada ¿Y cómo dejó de escapar una joya como esa y se fue contigo? Una joya... Mi hermano es un bala perdida Mi hermano se tira todo lo que se menea Le da igual casadas, que solteras, que viudas Sí, pues a ver si se lleva esta Su táctica es que primero las hace reír Luego las lleva al teatro y acaba encantilándolas No tiene desconectado Fíjate que hasta los maridos cornudos Le dan las gracias por hacer sus mujeres tan felices ¿Eh? Sí, sí, que... Te estás pasando siete ocho pueblos, ¿no? Pasando, pasando... Bueno, bueno, yo no... Por cierto, ahora cuando lleguen tú no te hagas el enfadado, ¿eh, Mariano? O sea, que se nos nota que somos civilizados Gente, ¿sabes? Acostumbrada, que salgan con quien quieran Disimula, disimula Depara que acá lo pasamos bien Yo he visto una mujer con más arte en el escenario Bueno, y del restaurante tampoco podréis quejar Estamos encantadas, David Ernesto, mi amor, ¿sabes qué tal? Hemos estado en el restaurante, en la cocina de Abil Y ese restaurante donde tú no consigues mesa Ni aunque llames de parte de Antonio Banderas Pues ahí ¿Qué pasa? Que no había móviles para avisar, ¿verdad? Sí, ¿eh? Que si no podíais venir a acabar la función Ahí O sea, yo no sé qué necesidad hay de cenar fuera viendo comida en casa, ¿no? Escucha, el camarero, qué simpático, ¿eh? Más que la condesa Es verdad, qué guapo, pero guapo reventar así Bueno, oye, ¿qué pasa? Que llegamos tarde y encima con cachondeitos Queríamos invitaros a tomar la última copa con nosotros Venga, venga, vamos, anda O podemos dejarlo para mañana Tampoco, casi que sí, ¿no? Mejor nos vamos Ay, no, Ernesto ¿Las invitaciones de la exposición te encargas tú? Bien, sí, madame Una, dos, tres, cuatro Pues sí, ven, ven No, no, casi que no cuentes con nosotros, de verdad, David, gracias Bueno, o vamos tú y yo, o vamos solo Claro, yo aquí a darle conversación a la abuela, como siempre, ¿no? Bueno Bueno, pues nada, nosotros ya nos vamos Hasta luego, Loli Hasta mañana De los sueños Vamos, vamos, vamos Ay Bueno, ¿qué? ¿Cuánto las metió en Madrid? Dos ceros Pero podría haber sido siete Mariano, hija, es muy tarde ¿Por qué no me lleva a mi casa, por favor? Papá, yo sé que solamente quieres lo mejor para mí Y que darías cualquier cosa por vernos feliz ¿Me dejas ir a un casting para salir en el videoclip de Sheila? A ver, eso no va a salir bien Y las palabras que tienes que eliminar son Videoclip, casting y Sheila Pero a lo mejor así le da permiso para otra cosa Si mis padres están criticando todo el día a los famosos Es mejor que se lo digas como de pasada A lo mejor así, sí, te deja Vale, a ver esto qué os parece Papá, la corbata que llevas es muy bonita, por cierto ¿Me dejas ir a un... para salir con mi amiga? ¿Y si no le dicen nada? Mira, me tiene que decir que sí, tengo que conseguir su permiso Porque puede ser el comienzo de una gran carrera Beatriz Sandoval Pues venga, díselo, díselo Aunque sea, invéntatelo, invéntatelo Lo que quieras Pero tú dí lo que quieras Lo que quieras Corre, lo que quieras Pero bueno, hija, ¿pero qué pasa? Tú quieres que no sea feliz, ¿verdad? ¿Cuánto? La corbata es... preciosa, es muy bonita ¡Hortel, el último que llega, Harry! Vale Pepe, pepe Pepe No, 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 no No, no, no Verás Sí, el total os voy a dar para desayunar Mira, es muy importante la posición inicial ¿Ves? Y así ahora ya Luego A partir de aquí ya ¡Ay, qué maldita! ¡Qué maldita! Venga, otra vez. Pero ahora, más relajada. Vamos, ¿veis? Hola, Mariano. Nada que fui campeón de grico-romana en los 19 y estaba enseñándole a Loli unas pantallaves. Mira. ¡Eh, eh, eh! Que no toquetes a mi mujer. ¿Esto qué pasa? ¿Tú no puedes pensar viendo a una persona aunque sea alguna vez en tu vida? Por ejemplo, de mí. Que no, Loli, que yo creo que esto es galanes de pereta. Primero una risa, luego llevan al teatro y luego se encandilan. Sí, claro, y luego directo a un motel de carretera. Bueno, no se enfadéis, por favor. ¿Eh? Nada más lejos de mi intención que tengáis una bronca. ¿Qué? ¿Arquilado ya una habitación en el oasis del camionero? ¿Y tú lo que te ríes? Loli, va a ser mejor que lo metemos. ¡Persona, mi hijita! Tú me tienes que enseñar a mí la lucha esta orto-romana. Me va a hacer falta. Y ya te vas a enterar tú cuando llegue a casa. Dale, David. ¡Que yo no toques! Lo siento. ¿Qué? Hasta luego. Paz. Paz. ¡Qué bruto eres! ¿Y coño, Loli? Tú si quieres aprender llave, hazle la del garaje, que se me ha perdido. Venga. ¿Vámonos? Hola, cariño. ¿Has leído la crónica de sociedad de ayer? ¿Qué dices? Estoy muy impactada, Ernesto. Escucha. A las nueve de la noche, tres individuos como Cubas, conduciendo en dirección contraria por la Gran Vía, con medio cuerpo fuera de la ventanilla, etcétera, 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 te lo resumo. Loli y Mingo pidiendo guerra a todos los hombres que se le cruzaban y David Sandoval, bañándose desnudo en las cibeles. Y Claudia Valladares, entrando con el cuerpo lleno de nata en un bar de camineros. ¿Qué te parece? Tonto. ¿Qué es lo que hacéis cuando erais novios? Uy, qué va, cuando éramos novios hacíamos cosas más peligrosas, por ejemplo. Uf, me acuerdo yo entonces, subíamos en los coches de choque, en la noria jugábamos a las ranas. Ernesto, David ha cambiado mucho, de verdad, hacia mejor. ¿Sí? Que sí. Que sí, el cielo. Él solamente nos quiere echar una mano. Aprovechar el tirón que tenéis los dos como cirujanos. Él viene con la mejor intención y tú encima le tratas a patadas, de verdad. Oye, un momento, cariño, ¿tú por qué tienes tanto interés en que yo me reconcilie con mi hermano? Pues mira, te voy a ser sincera en esto. Porque así puedes venir con nosotros a quemar Madrid. Nata por aquí, nata por aquí. No, 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 te voy a poner nata yo a ti que ya verás. ¿Dónde? 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 Espérate y ya verás, anda. Oye, ¿por qué no te llevas a los niños por ahí? Llévatelos tú. Ay, Dios, tú, se aguante. Oh, qué días tienen, de verdad. A los niveles, nos tiramos a los niveles. Daros presa que como nos pillen... A ver, a ti no te va a pasar nada. El que ha robado la cámara de mi padre soy yo. Tener comida preparada, Ivana. Cuidado, señorcito Pepe. Igual se va a caer. Pepe, gracias a Ivana. Ser niño resistente a golpes. Ah, sí, sí, muy bien. ¿Qué te pasa en la boca? Habló con ella en ruso. ¿Pasa algo? Venga, preparados, chicos, venga. Vamos. Eh, 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 que es mi casting bonita. A ti ya te tiene muy vista. Pero tenemos que hacerlo como pone en el vídeo. Anda, ponte a mi lado. Venga, grabando. Y, acción. Muevete, cachito, muevete, cachito. Trata, mi día, brata, suñito, muevete. ¿Qué pasa ahora? Es que lo de no pedir permiso a mi padre. Y si luego no se le cae la baba al verme en el videoclip. Va, seguro que sí. Pero si no, ya será la envidia de Jadín Pedrosa la usada. Venga, profesionalidad, vea. Vamos, sí. ¡Venga, acción! Muevete, cachito, muevete, cachito. Trata, mi día, brata, suñito. ¡Hala, casi te caes! Muevete, cachito. No, que vas, el país parte de baile. Levanta la mano, vamos. Vamos a bailar. Muevete, cachito. Muevete, cachito. Levanta la mano. Chaval, en la piscina hay una piba. ¿Cómo se nota que han comido bien toda la vida? ¿Eh, Gabo y en la leche? ¿Y esas pepitas, Rafa, son de las que quieren temita o no quieren temita? ¿De las de toma pan y huaca? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Con quién estáis hablando? No le ríes, mambo, que no. Pues entonces, ¿cómo que no quieren tema? Gigi. Les traigo el cubo de la basura para que depositen las cáscaras. Ah. Procuren acertar con alguna. Ah. Dentro. ¿Estás en todo, eh? A la venta, ¿no? Eh, digo, Tere, Tere. ¿Tere? No me gustaría que creciesen girasoles en el salón. ¿Pero qué coño tiene que ver los girasoles con las pipas? A ver, que me lo cuente. Ni full drone. A mí me ha dejado todo flaseado, Rafa. ¿Girasoles? ¿Te ha dejado flaseado o qué? Todo flaseado. ¿Tú quieres flasear de verdad o qué? Sí. ¿Sí? Vamos. Espera. Teresa de Bromujo. ¿Qué es eso? 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 Hola. Si vas a tomar carne, te sugiero un San Antonio del 94. Estaba a punto de decidirme por un Viña Valdés del 91. Hazme caso. El sabor de la carne se mezcla con el vino y alcanza sabores casi monacales. Ernesto, mira qué discursión. Bueno, sabes que siempre me ha gustado poner poesía en mi vida. Mientras no te dé por escribir o hablar en verso. Lo estoy considerando. Bueno, ¿me admites en tu mesa? Por favor, hermano. Señor Sandoval, un San Antonio del 94. Y lo de siempre. Poco hecho. Yo tomaré los medallones de solomillo a la ciencia de mango. Divina lección. David, he estado reconsiderando la posibilidad de que trabajemos juntos y... creo que puede funcionar. Pero es estupendo. Eso de verse solamente en navidades y los entierros no está nada bien. De verdad, Néstor, no sabes la alegría que me das. Bueno, no creas que necesito un inversionista, ¿eh? Pero he pensado que puede ser la semilla de un futuro eje Madrid-Santander en el campo de la cirugía este. Sí, sí. Además, tendremos la excusa de charlar los dos más a menudo. Bueno, tampoco hace falta que nos enviaremos tanto, ¿eh? No nos vamos a pasar los próximos 20 años recordándonos lo que hemos hecho en los últimos 20. ¡Páralo ahí, páralo ahí! ¿Ves que vende la vuelta lista? Era para el otro lado, B, A. ¿Qué dices? Eres tú la que te has equivocado. Anda, sigue. ¡Eh, eh, Pepe, Pepe! Mira qué sombra tengo. Parece que tengo papada. Eso ha sido culpa de la lámpara. ¿Y quién me dijo? Ay, dame la cinta y la cámara que voy a ir al ordenador de Laura a ver si puedo hacer copias en DVD. No, no, basta. ¿Qué dices? Esta prueba pasa la en la historia. Tengo que tener varias. Oye, ¿qué hacemos? ¿Quién le va a decir a Bea lo mal que lo hace? A mí no me miréis. Te ha tocado. Ya le estás diciendo que se retire. ¡Oh! ¿Por qué yo? Porque, ¿por qué? ¿Quieres arruinar la carrera de tu hermana? Pues ya se lo estás diciendo. ¡Oh! ¿Por qué? Yo no quiero. Somos... ¿Qué? Somos... tontos. ¡Hijo a la vecina! ¿Qué vas a hacer al fin a tronco, Rafa? Que es que nos tienes aburriditos ya. Con la vecina, porque está todo el tiempo encima mía, ¿sabes? Pero que yo paso de ella, ¿sabes? Momento coñazo, paso. Pues pínchate la, no me seas pipa, ¿no? Gigi, pero es que tú eso desde fuera lo dices muy fácil, tío. Pero después, ¿qué pasa? Que se te enamoran y... ¿Y qué pasa? Al loro. Y pasamos del buen rollo a qué? A la atracción fatal y mal rollo. Y nos conocemos, tío, porque yo me conozco. La guti, la guti. ¿Qué está, Rafa? Mira, no sale más. Puerta. Un día de esto nos pasamos por la piscina, ¿eh? Nos sobramos un cacho con los pijos mierdas esos. Y a toreadar. Y a ver si pillamos un poquito. Gigi, tronco, que ya suena. Hostia. Hombre, si sería ahí momento, colega, que brutal ahí, venga. ¡Vamos, vamos! Pero no va a poder ser, tronco. Porque eso es solamente para socios, ¿sabes? Y es que no se puede, ¿sabes? Está todo súper ocupado, no te dejan llevar a nadie, ¿sabes? Muy mal rollo. Pues ni se asociamos. Que no se puede asociar a nadie, chaval. Que la gente no cabe allí. Que no dejan llevar a mis invitados ni a mi hermana, chaval. Qué polla. Que no, y aparte, que el ambiente que va todo el mundo súper maquiao, ¿sabes? En plan, con smoking, movidas, ¿sabes? Y no te puedes hacer aguadillas, no puedes hacer tirarte en bomba, chaval. Rafa, tú a mí me has dicho que allí hay pibas que quieren temita y yo, pim, pam, pum, bocadilla, tum, Rafa. Ya. Además, si no pillamos ahora, en primavera, no nos comemos nada esta noche, vieja, ¿sabes? Que somos unos muertos de hambre. Que lo sabes. Sí. Vale, pues no se cuenta lo peor. ¿A ver qué? Te dijo, cuente lo peor. Tira el coño. Pero es que es súper chungo, chaval. ¿Qué pasa? Pues que... Pues que cuando... Tú te metes en la piscina, ¿no? Tú ahí de pronto meas y echan un liquidito que cuando meas se pone como tú alrededor rojo. Mira el coño. Rojo sangre, ¿sabes? Infracción. Y llega el socorrista, te ve y te dice, tú, multa. Eh, 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 Rafa, eso es un humano. Eso es un humano. Tami, no me jodas, tronco. Según entras así al agua... Te lo juro. ¿A quién no le apetece echas una cañita, tronco? Mil euros el mío, chaval. Hijo de tronco, bueno, siento un huevo, Rafa. Mau, que te estarás dejando una pasta. Tú al dinero las hay, la te habrá meao, tío. Ruina. Vamos. Pues mira, voy a empezar yo contándote algo que hace tiempo ya que quería contarte. ¿Quién va a probar el vino? Por favor, vasito. Verás, qué vino. En la grande, por favor. Los grandes vinos en Copa Granja. Claro. ¿Cómo se nota la cosecha, la denominación? Es como cuando el terciopelo te acaricia el paladar, ¿sabes? Una sensación así. Verás. Pero esto no es cosecha del 94, ¿verdad? ¿Esto? Esto es del 2000, posterior. ¿Tienes razón, señor? No sé cómo ha podido ocurrir. Pues, fíjate que le notaba yo algo raro, pero... No, claro, los riojas en los 90 fueron tan excéntricos que pensé que podía ser... Eso cambió rápido, rapidísimo. Si Oscar Wilde me hubiera hoy en día, sería como así. Camarero. No, no. Una loca que está todo el día disfrutando de estar entre hombres que sudan. Bueno, ¿qué es eso que me ibas a decir tan importante? He hecho un loft en el piso de Santander. ¿Tienes que venir a verlo? Claro, claro, por supuesto. Déjeme quemar que viene la raya, hombre. Los vaqueros no llevan raya. Y son de licra. Marque las costuras, por favor. Y cuidado con la hebilla. Cuidado con la hebilla. No se me enganche la plancha. Mariano, ¿tú estás bien? Yo, perfectamente. ¿Perfectamente? ¿Ha sido una plancha desde que te creció el mostacho? Al señor con toda seguridad le creció el mostacho a edad muy temprana. Venga, trae para acá. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo relajarme o qué? Anda, quita. Teresa, ¿puedes dejarnos solo? La ropa que ha quemado el señor la he ido depositando ahí. Esto no será un ataque de celo, ¿no? ¿Celo yo? ¿De qué onda? Está celo. Ah, sí, me vas a decir que es porque mi madre te ha dejado la dentadura postiza en tu vaso. Pues no. Lo que pasa es que últimamente solo existe David. Que si con David al baile, que si con David al ballet, que si con David a la danza. Y conmigo no hay malchotes, Loli. Mariano, no tienes razón, ¿eh? No tengo razón. Ah, sí, entonces ¿por qué te arreglas tanto cuando sales con el David este? Mira, Mariano, no tengo que darte explicaciones, ¿vale? Que me va a destrozar el pantalón de la Sheila, hombre. Bueno, pues ¿por qué no te arreglas cuando sales conmigo? A ver, ¿por qué? Mira, Mariano, ¿qué quieres, que me ponga pamela y tacones para ir a jugar al mu, al ba del barrio? Bueno, pues por lo menos te podría pintar un poquito, guapa. Mira, tú no me miras la cara aunque me pintes dos rayas de hino. Ah, claro, y el David si te mira, te mira la cara, te mira todo, ¿no? Mira, Mariano, nunca se va a pasar por la cabeza ponerte los cuernos, ¿eh? Pero tiene todas las pameleras. No, pues que sepa que me está doliendo la zona ya. Dos días, dos días te queda para rozarte eso. ¿Está ti quieto? ¿Qué? ¿La va a destrozar? Mira, ya me la partío. ¿Ves que? ¿Y cómo se te ocurría plancharme la pamela? ¡Ah, soy David! ¿Ha sido David? ¡Dos días! Perdona, pero esa es mi toalla y espero que no me la hayas mojado. Uno, no te la he mojado. Dos, no sabía que era tu toalla. Y tres, no te la he mojado. Vale, llevo tanto tiempo en parada contigo que ya no sé ni por qué. Ya, supongo que nos enfadamos nada más vernos. Ya, odio, a primera vista. Bueno, si yo a ti no te odio. Pues a ti un poquito. Sí, ¿sabes por qué? Porque las tías sois unas rencorosas, por eso. Ay, 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 es que empiezo a recordar detalles. Vale, vale. ¿Empezamos de cero? No sé, no sé, Rafa, cada vez vienen más cosas a mi memoria y... Vale, ya sé dónde estás. Tú estás en lo del chiste, tía. Sí, lo del chiste. ¡Oh, la oportunidad! ¡Era buenísimo! ¡Era buenísimo! Venga, paces. Sí. Sí. Yo te entiendo, de verdad, te lo juro, que yo al principio puedo ser un poco chulo, ¿no? Pero es que es súper duro abrirse en un barrio como el mío, ¿me entiendes? Tú no eres tan chulo como te crees. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, mogollón. De... Rafa. Espera un momento, que voy a correr un poco porque estoy un poco gordo ya. Y de fútbol... ... ... ... ... ... ... ... Gigi, ¿haces aquí, tronco? No, no, colega, que solo queremos pegarnos un chapuzón y ver esos pigones. Pues dije que no, tronco, dije que no. Venga, coño, Rafa, troncalo por el barrio, ¿eh? Por las fiestas nocturnas que nos hemos pasado con la Jenny dos berzas, tronco. ¿Con las dos berzas? Va, yendo. Si hemos traído el coco, el coco. Por la Jenny. Mira, que traemos la clochoneta, tío. Venga. Venga, por la Jenny, ¿eh? Venga. Pero cortaros un pelo, ¿eh? Hay una puerta ahí que... ...y os colo por ahí. Venga, ir para allá. Venga. ¡Venga, cortaros! ¡El bicho! ¡El coño, el coño, el coño! ¡Gira! ¡Perversa! Oye, como si estábamos por la mañana temprano, hijo mío. Ahí va. Ahí está tu vecina, ¿no? Joder, Rafa, tronco, te mira cómo siente la fuera a acordar, ¿eh? Si es que no le mola que esté ni con Dios ni con tía, ¿sabes? ¡El loro, al loro, al loro, Gigi! ¡Está destruyendo pedazos de charco, hijo mío! Acerté de pleno con la lección del vino. Dos grandes sumeriales saben apreciar estas cosas. Claro que sí, mi amor. Me alegro mucho. He hecho bien. He hecho bien al iniciar el acercamiento. Pues sí, cielo, porque ese dinero le va a venir a la clínica fenomenal. A partir de ahora en el club social va a haber más gente operada por ti que sin operar. Cariño, eso sería como un sueño. Sobre todo para el proveedor de silicona, que se va a poner las botas. Bueno, esperemos que no se arrepienta cuando conozca nuestros libros de cuentas. No, no creo. Si David es consciente de que la cirugía estética es como la falda corta, que depende de la moda. Él también ha tenido sus malas rachas, ¿no creas? Anda, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Tú sabes dónde puedo encontrar en internet, pues no sé, información sobre instrumentos musicales, batusis? ¿No le habrás dicho que estamos últimamente a algo mal de dinero? Bueno, cariño, pues sí. David y yo hablamos bastante a menudo para comentar, no sé, cosas. Pues cómo va nuestra vida, en los negocios, los hijos, los ligues. Bueno, no, eso no. Eso él. En los ligues sí. Cariño, no te puedo creer, no te puedo creer. Mi hermano David siempre ha querido estar por encima de mí. Y ahora vas tú y me humillas, pidiéndoles ayuda como si fuéramos, como si fuéramos feriantes con cabra. Que no, que no le he pedido ayuda, Ernesto, tranquilo. Bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué ha venido? Pues ha venido pues porque es tu amigo y tú mi hermano. No, es tu hermano. Vamos a ver, Ernesto. Ha venido porque quiere volver a llevarse bien contigo, si es normal. Mira, no tienes derecho a ponerte así como te estás poniendo, ni con él ni conmigo. No, no tengo derecho, si yo estoy muy normal, si yo no me voy ni a enfadar con él. No, no, si le voy a decir de una forma muy cala que no quiero su caridad, se lo voy a decir como lo que soy, como un caballero, sin actitud. Esos niños. Hola. ¿Y qué es el maquillaje? Otro día vamos a por el videojuego y a por el maletín de maquillaje. Os he traído unas pucherías. Venga. ¿Qué tal, David? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué me ha puesto? Estás... Guapa tú. Que te he pintado todo. Déjalo así, presunto. Siéntate, anda, siéntate. Hola, Ernesto. Hola. Mira, he estado preparando un memorándum de nuestra asociación. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Como la inversión inicial no es muy alta, creo que la puedo asumir yo. Sí, ¿eh? Pues mira lo que hago yo con tu planificación, con tu inversión y con los genes que tenemos en común. Y me llevo a las dos. Eh, eh, Rafa, Rafa, eso del diente rojo que me ha dicho esto mentira. Me has estafado pero bien, Tronco. Venga, Tony, ¿ya o qué? Tronco, acabamos de entear, Gaby. Eres un asco. Pero si me das aquí el agua galentita. ¡Ah, Rafa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Eh, espérate que va... No, 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 no. No, 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 no. Ahí va mi vieja, ¿qué no? Hasta la soña de una fiesta. Es una sirena. No, no, es mi sirena. ¡No, no, no, es mi sirena! Si querías darme las tetas, no te quedes el idiota, ¿eh? ¿Parece? ¿Las tengo locas o no? ¡Las tengo locas! ¡Pero no te sale, Morena! ¡Que ya no lo abrocho con los dientes! ¡Ya, a ver qué pasa, María! ¡Ya, aquí voy yo! ¡Espera, que la brocha no lo tengo! ¿No te gustaban los chicos de barrio? Anda, que ya estoy abrochándolo. ¿Sí? ¿En serio me dejas? Venga, coño, no me seas estrecha, tía, pero si ya venía a abrochártelo yo. ¿Qué, qué? ¿Prefieres que te lo abroche el precito de oro este o qué? ¿Ha sido tú el que la desabrocha el bañador a mi amiga? ¿Oigas conmigo o qué? Sí, eso yo. ¿Qué, qué quieres, que te desabroche tú o qué? Sí, vamos, venga, vuelta de hambre, desabrochame la... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh, eh? ¡Tango, que estamos aquí, tío, en la piscina! ¡Eh, estamos todo el mundo aquí de hermandad! ¡Mira, tú esto ya está, porque me lo he pasado! ¡Bravo! ¡Qué agresiva! ¡No me toques! ¡Vosotros que no voy a decir nada! Laura, es que tirar a la piscina tampoco es para tantos. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡O Rafa es un showman o se está ahogando! ¡Rafa! ¡Rafa! Déjalo, que está haciendo el canelo. ¡Rafa! ¡Que se está ahogando! ¡Ahogando! ¡Rafa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Rafa! ¡Que te vamos a llevar a conocer, hermano! ¡Qué me gano, Rafa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Esto es una frustra para pagarme o qué? ¡Ay, lo que no fue! ¡Estaba muerto en el club! ¡Es bueno! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Hay que hacer el nuevo cabrón! ¡Lo hago yo esto! ¡Es bueno hasta la próxima! ¡Me canto, ñoño! ¡Joder, que sufre los a la, coño! ¡De próxima te meto, ¿eh? ¡Pelota, pelota! ¡Ay, qué moño! ¡Me nomás de la pucera! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¿Qué es esto? ¡Va, viva, viva! Ya verás, que Monesa Productora no reciben vídeos tan bien presentados como este. Especial tripe con queso para Pepe. ¡Gracias! ¡Es posible! Oye, Pepe, ¿no decías antes que tenías que decirle algo, ¿ve, ah? Sí, hombre, era algo del vídeo. Que... Que... Que bailas como si no escucharas la música. Y... No llevas bien el ritmo. Y que no pegas ni con cola. Y que no deberías mandar el vídeo. Anda, cállate, nano, trompetero. Oye, pues Bea, creo que tienes razón. Tendrás que reconocer que la canción no es de tu estilo. Ah, sí que es cosa de los dos. Y de los tres. Así que no quieres que estropee tu videoclip. Muy bien, pues vale. No es eso, es por ti. A lo mejor haces un poco al ridículo. No déjame en paz. Pensaba que eres mi amiga. Y tú, Jarguer, no eres capaz de defenderme. Sí, soy capaz, pero no quiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonta, era broma! Sí. ¿Eh? Ya se te estaban poniendo en los aires de diva. ¿De verdad? Claro. Bailas genial. Mejor que yo. ¿A que sí, chicos? Sí. Era broma. Sí, pues no he tenido gracia, ¿eh? Casi me la trago. ¿A que ha sido idea de Pepe? ¿De quién? Si no. No, si Ernesto es más estirado que una mojama, ¿eh? Y a veces hay que zarandearlo. ¿Cuál te gusta más de estos dos? Ninguno. No son realmente dadaístas. Justo, justo lo que yo iba a decir, ¿eh? Hay química, ¿eh? Uy, que me llevo los pies. El caso es que hay cosas de mí que Ernesto debería conocer, pero que francamente... Es que no sé cómo decírselas. Suéltaselo, eso, Betón, y ya está. Es que es un poquito fuerte. Quizás sea peor. Mira, si tú crees que él tiene que saberlo, se lo dis y te queda tranquilo. Ay, Loli, es que... Es que me encanta que seas tan... Así. Gracias. Da gusto hablar con gente como tú. A tu lado cualquier problema parece intrascendente. ¿Sí? Ha sido un lujo conocerte. Igualmente. ¿Sabes? Hace mucho, mucho tiempo que no lo pasaba tan bien como una mujer. Ay, 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 para, para, para. Por Dios, por Dios, David. Yo de verdad, yo me lo he pasado muy bien contigo, pero si tú crees que yo te he dado a ti pie a pensar que entre tú y yo es que yo no le soy un fío a Mariano, ¿sabes? Y ya sé que es un bestia y que a veces parece que está poseído, pero es el padre de mis hijos. Y yo me había hecho la idea de que yo me envejece con él. ¿Qué? Y yo me gustaría seguir siendo amigo tuyo, pero por favor, que yo no quiero hacerte daño. ¿Quiere qué? Homosexual. ¿De la otra acera? No, no, si lo he entendido. ¡Uy! ¡Uy, qué vergüenza! ¡Ay, yo me muero! Y yo quería que tú y yo... Vamos, que me iba a llevar al hotel y todo. Y yo me estaba imaginando yo, ¡ay, con los pelos que tengo! ¡No! ¿Eres gai del to? ¿De el to? Maricón perdido. O tiene razón, ¿eh? No hay mamahista de eso. No es nada mamahista. Ernesto se muere una cerda. Está muy abierta. ¿Qué? Cortando leña para barbacoa de la niña, ¿no? Para el videoclip. Sí, leñador. El conde Tranzar en el Sáhara. En el Sáhara no había árboles. Ahora. ¿A ti qué pasa? Que ya te regalaron amor de flores y todo. ¡Hala! ¿Qué? ¡Se nutrió, heredad! ¿Se nutrió? ¡Se nutrió, pero fiel! Joder. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sacamos? Eso es de un lince. ¡Coño! Cariño. ¿A quién nunca has tomado unos nachos como estos? Ernesto, te recuerdo que estuve seis meses en México. Bueno, yo sabía unos mexicanos de nachos. Y ahora, mi receta magistral. Una gotita de Tabasco XXX. Cielo, no tienes ningún derecho a hacerle a tu hermano lo que le has hecho. ¿Ah, no? No. No, cariño. ¿No sabes que el problema de mi hermano es siempre querer estar por encima de mí? Él. Él que es mucho más retaco. Ah, algunas cosas lo ha conseguido, pero... Al final, ¿quién se ha casado con Claudia Pulito Caliente? Así que soy el éxito de una competición familiar. Claro, por eso él me tiene tanta envidia. Mira, dices más tonterías que toda la familia Sánchez junta. Cariño, si no, ¿cómo justificas que no haya venido a nuestra boda? Claro que si ahora estás pasando un periodo en el que te sientes que te cansas de mí y necesitas un cambio yo. Pero bueno, Ernesto, ¿qué fue David quien me dejó a mí? Y si hay algo que no voy a permitir, Ernesto Sandoval, es convertirme en una excusa para vuestros piques familiares, ¿de acuerdo? Claudia Pulito Caliente se va a dormir. Buenas noches. Así que lo dejó él. Merecido te lo tienes. ¡Hola, mi niña! ¡Hola, mi niña! Sí, cállate, María. ¿No te van a cortar por tu culpa? Sí, sí me dice el director que soy de referencia. Mira cómo no pasa nada. Chichiro, ¿cómo estás? ¿Qué haces? 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 Más vale, padre, callado, que sin huele de bocado. Sí, no, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Mirante plano? ¿No dirán todos los planos? Es que lo gordas, hija, lo gordas. Es que tu padre no sabe comportarse ni rodaje. Sí, la raga ya vemos. Voy a ver cómo es el otro plano. Sí. Oye, Sheila, ¿entonces salgo hoy o no? Tú sales en la secuencia del colegio mañana. Pero no hay ningún problema, ¿verdad? Qué va, qué va. A la coreógrafa le encantó el vídeo que hicimos. Pues me hubiera generado que no grabemos lo mío. Es que no me ha dado tiempo a arreglarme. Bueno, voy a ver cómo están maquillando las bailarinas. Es que se están pasando muchísimo con el maquillaje. Papá, tengo un problema muy gordo con Bea. ¿Qué pasa? Es que quiere salir en el videoclip y no le ha pedido permiso a su padre. Y luego grabamos un vídeo para mandarlo y resulta que lo hace demasiado a su manera. ¿Y qué le has dicho eso? A medias. Se enfadó tanto que le tuve que decir que era una broma. ¿A que no quiere que haga el vídeo? No, no, no quiere que lo haga. No ha mandado la pinta, ni quiere cagar el vídeo, ni nada. Por un lado sí, porque es mi amiga. Pero por otro, no quiero que haga el ridículo o que le digan que no lo hace. Mira, hija, yo creo que lo que debería es decirle a ella todo eso. Porque en un matrimonio lo principal, lo más importante... Te he entendido, papá. Papá, eres tan mejor. Sí, ojalá que no te puede decir eso. Señora, déjala, la brasa. Está atornudo. Una vez más, te pon aquí de parto. Conchito, ponchito, qué comidazo, tío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estoy un poco regular, ¿por qué? El estómago... como con retortijones, ¿sabes? ¿Pero te has malado? Mira, estoy fatal. Un poco, la verdad. Un poco destemplado. Es que tuve ayer vértigos por la noche. De esto que estás en la cama y empiezas como a apotar, que te entra ganas de apotar y venga, al servicio, apotar, te aguestas, apotar otra vez. De esto que ya no tienes nada en el estómago, que es como viris de esta amarilla, que es como ácida. Ya, pues, Juan, lo siento. Yo no te quería tirar a la piscina tampoco, es que no sabía que no supieras nadar. Ya, bueno, no lo sabía, ¿no? Es que tengo un trauma de eso, ¿sabes? ¿Cómo? Pues un trauma de esto súper chungo, de cuando era cani, que yo tendría como siete o ocho años, ¿no? Lo típico de los traumas. Y entonces estábamos en el pueblo de mi madre. En el pueblo de mi madre cayó un río. Entonces ella, pues, era súper chica. Me era un bebé. Y yo, se cayó al agua y yo soy su hermano y digo, voy a salvarla, ¿no? Porque es mi hermana. Me tiró al agua y el agua estaba heladísima. Entonces, entre lo helada, que eran como cubitos de hielo y que yo no sabía nadar muy bien, pues casi nos ahogamos. Uf, qué movida, ¿no? Sí, la verdad es que, vamos, que todavía no sé ni cómo pude sacar a mi hermana de ahí, ¿sabes? Bueno, porque siempre fui muy valiente, ¿sabes? Claro. Y, bueno, ¿cómo os dejaron solos tan pequeños? Eh, por mi padre, que siempre está buscándole... Mi madre tenía ganas de mirar, ¿no? Entonces mi padre le fue a buscar un sitio para mirar, que es súper... Esas cosas es súper suya, ¿sabes? Ya. Bueno, si quieres yo te ayudo. ¿Con qué? ¿Con el trauma? A nadar. Si quieres vamos esta tarde a la piscina, a última hora, que así no hay nadie, y te enseño. Ya. English, natación... ¿Y qué? ¿Me vas a cobrar un precio especial? ¿Los clases de natación corren de mi cuenta? Sí. Ay, ¿qué pasa? Pues que estoy esperando que me metas el guantazo, ¿no? Ey, Fonsi, esta tarde te traigo el frotador de mi hermano, como él ya no lo usa... Qué bueno, tío. Mejor que se bañe en la de los pequeños, que está más calentita y así no nos pega los hongos. Que hoy no se está ahogando, Laura. No. Claro. Bueno, ¿me llamas esta tarde? Vale. Vale. Gracias, tío. Nada, nada, adelante. Toma, guarda esto por ahí, por favor. Ahora lo dejáis todo en la habitación, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Hola. Hola. Ernesto, hay algo de mí que quiero decirte desde hace tiempo y que no pienso marcharme de Madrid sin contarte. Adelante, adelante. No. ¿Dónde está? Soy gay. ¿Cuánto de gay? De cero a diez. Once. Además, tengo pareja estable. César. ¿Desde cuándo? Desde hace dos semanas. No, tres. Tres. Oye, pues que... Bueno, que gracias por ser yo la primera persona a la que se lo cuentas, por confiar en mí, porque... Me está claro mucho las cosas con Claudia, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, metió unos golazos del carajo, macho. Es que, es que vamos, era una cosa, era de... Ernesto, me gustaría mucho presentarte a César. Ah, es encantador. Me gusta conocerle. Pero tú lo conoces, tú sabes que está... Sí, 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 le conozco, le conozco. Es un poquito peludo, ¿eh? Pero muy majo. ¿No sabes que David es homosexual? Pues desde que lo dejamos. O sea, me has estado veinte años ocultando que da... Ernesto, fui yo quien le pidió que no te dijera nada. Pero es que tenía que ser yo quien te lo dijera. Claro, mi amor. Claro, claro. Normal. Claro, sí. Vecina, tiene un poquito de papi higiénico. Es que la condesa lo compra tan áspero, hija, que nos pone el culo como la bandera a vos. ¿Qué pasa, David? Aquí, de confidencias. Ay, 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 ya se lo ha contado. La misma cara de panfila se me quedó a mí. Pero vamos, que yo en 0,2 segundos lo acepté, ¿eh? Que se ha dado un beso, ¿eh? Claro, claro que sí. ¡Ay, te ha liberado! Es que aquí lo sabe todo el mundo menos yo. Bueno, Ernesto. No, no, está bien. Que no te pongas así, Ernesto, que tampoco ha sido para ti. ¿Y Ramón? ¿Aquel compañero de facultad, el que...? Mi primer novio. Pero si venía conmigo al fútbol, si hablábamos de chicas, si... Mira, Pocholita, he comprado la peli esa que te gustaba, la de Petty Bowman. No puedo, Gordi, he quedado con David. Hombre, para que veamos aquí juntitos, Loli. Pero mira, mira, además viene con muchos extras, viene... Subtítulos, que es... Deuch, eh, folaco... Hace seis meses que podía haberla alquilado. Y la tiene que traer hoy, precisamente. Pero en checo y en bielorruso también, Loli. Hombre, no la voy a ver yo solo, con lo que se llora. Mariano, te lo he dicho 50 veces. Si te quiere venir, te viene con nosotros. Es que no hay ningún problema. Pues nada, tú no quieres culturizarte, pues peor pa' ti. Vale, vale. Ya me he quedado aquí, a ver si aprendo idiomas. No, 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 no. ¡Joder! Ha cogido la segunda desviación a la derecha. ¿La segunda derecha? Gracias. Mi abuelo fue policía. Este conjunto es perfecto. Sí. Me encantan los zapatos. ¡Miré, te vamos más allá! ¡No! Son muy bonitos, te pegan mucho. Me encantan los zapatos sin cordones. No he mandado el vídeo. Ah, vale. ¿Por qué no? Lo del otro día no era broma, pero como te pusiste a llorar y eso... Eres mala, Sheila. Nadie te lo había dicho antes. No soy mala, Bea. Solo te dije la verdad. ¿En serio crees que bailo mal? Bailas distinto. Vamos, que tu forma de bailar es un poco... horrible. Tu canción sí que es un... mucho horrible. Bea, no soy yo solo la que piensa eso. Pepe y Sergio son chicos, no tienen ni idea de estas cosas. Pero no te des cuenta que si ven el vídeo no te cogen ni de coña. Dices eso porque tienes envidia y sabes que bailo cien veces mejor que tú. Como quieras, yo solo quería decirte lo que pienso. Así que prefieres que tu videoclip quede bonito a tenerme como amiga. ¡Quiero hablar dos cosas! ¡Pues no vas a tener ninguna de las dos! Oye, Sheila, la sinceridad está muy bien, pero ¿has oído hablar de la palabra tacto? ¡Hombre! ¿Qué? ¿Hay un congreso de usera por aquí cerca? ¿Y tú aquí? Es que aparte de trabajar en el club llevo este garito con unos amigos. Ah, muy bien, pues ponme un burbur, anda. Con ese bigote aquí vas a ser el rey. No te pongas nerviosa. Piensa que todos tenemos una primera vez. Mira, no te pongas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te pires! ¡Así que aire, venga! ¡Que te pires! Ay, perdona, chica. ¿No sabía que te acaban de dejar? Lo mejor es resignarse a que esto no tiene arreglo. Mi hermano Ernesto siempre va a encontrar motivos para estar enfadado conmigo. Tú ya has hecho todo lo humanamente posible. Ya, ya, gracias. Lo único cierto es que me voy mañana. Y que te voy a echar de menos. Yo también. ¡Loli! Ay, María, ¿no? ¿Qué haces aquí? Loli, no me dejes. Si no es por los niños. Es que yo te quiero, Loli. Es que tú eres mi vida, mi amor. Si es que tú has hecho de mí una persona humana. ¿A quién me voy a embarazar yo por las noches, Loli? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pero no te vayas, Loli, no me dejes. Anda, levántate, tonto. ¿Entonces me sigues queriendo? Claro que sí. ¡Qué barbaridad, Mariano! ¡Qué entrada tan espectacular! Anda, perdón. Si son, si este es... ¿Qué son todos gays? Incluso hay algún maricón. ¿Te mata como una copita? Sí, sí, pero no me has suelto, Loli. Oye, tío, voy a volver a verte antes de que acabe mi carrera y que me convierta en broker de World Script. Claro que sí. Y antes de que termines la primaria. Bueno, y si me da por pasarme por Santander con un novio lleno de piercing y tatuajes de estos que tanto les gustan a ellos, ¿verdad, comijo? ¿En secreto? Claro. Yo creo que por tu madre no había problema. Bueno, 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 eso depende de donde estén los tatuajes y los piercings. Sé que se pasa. No sé, no sé. Ah, bueno, por eso, por eso. Ernesto. Hasta otra. Hasta otra. Bueno, ¿os vais a seguir llevando tan mal toda la vida? Bueno, su mano y mi mano están unidas, ¿no? ¿Qué más queréis? A chuchones, a besos. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Ernesto. Tú sí que dirías un besito. ¿Qué? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cielo. David. David. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Ven aquí. ¡Bien! Muy bien. David. Sí. Ay, lo mal que no te ha ido. Muy bien. David, te traigo la camiseta de Sheila, firmada para tu amigo. O tu novio, o tu marido, o tu mujer, lo que sea. O un diamante. Bueno, ¿qué? Adiós. Buen viaje, ¿eh? Adiós. Bueno, ya nos hablamos. Hasta luego, machote. Relájate. Bien, tranquilo. Adiós. Adiós. También, cariño, buen viaje. Adiós. Conduja bien el avión, ¿eh? ¿Te conduja bien el avión? Ándale. Venga tu novio cuando quieras. Machote. Papá, ¿qué machote? ¿Qué machote? Machote. ¿Qué machote? El favor de dejadme. ¡Niños! ¡Niños! Bueno, somos machote, que hay que que quieran. ¿Eres tan macho? No me he dado cuenta con macho. Pero vamos a ver un poco de respeto. A vuestro padre y a vuestro tío. ¿Tío? ¿Vuestro tío? Macho, machote. Bueno, macho, ¿y qué? Macho, machote. ¿Cómo? Tío, tú la familia, tú la familia todo día igual. Mueve tu cachito, mueve tu cachito. Date media verte mientras das un bit. Mueve tu cachito, mueve tu cachito. Levanta la mano, vamos a bailar. Mueve tu cachito, mueve tu cachito. Date media verte mientras das un bit. Mueve tu cachito. Mueve tu cachito, mueve tu cachito. ¿Cómo se le ocurre a la traductora ponerse de parto hoy? Sí, dice que está muy bien, pero que ahora lo vamos a repetir igual, pero con el otro cuerpo de baile. ¿Poncho? ¿Poncho que internacional? No, que mi abuela, que es la japonesa. Venga, mentira. Sí, te lo saca. Quiero que aquella niña sea una de las que baile detrás de mí en este plano. Quiero que esa niña de allí baile detrás de mi mamá. En este plano. ¿Qué no yo todo ahorita? No, ya no, ya no, ya no, ya no. Dice que imposible, que ya ha elegido a las amigas de su hija. Se sabe todo el baile, es coreógrafa, es mi vecina y mi mejor amiga. ¿Qué no yo no? Tomodachi. Tomodachi, ¿toddemonayo? ¿Sondano? ¿Decodugase a kimatero de que son? ¿Dequina yo? Imposible, sin permiso discográfica. Si ya no lo hace, no lo grabo. No habla serio, ¿no? Toma 63. Esto me recuerda a nuestro primer encuentro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues yo pensaba que estaba olvidado, ¿no? Ya está olvidado, pero aún me alucina el morro que tienes. Ya. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo en el fondo pues soy una persona, pues, sensible, tímida. Muy buenas, marqueses. Hola, buenas, buenas. Gaby. Me parece que estas hamaquitas están libres, ¿no? No habéis entrado, Gaby. No habéis entrado. Rafita es secreto de su Mario, ¿vale? Sois un poco pesaditos vosotros, ¿no? Tú sí que eres malastia, que no te empapas. Deja de darle la vara a nuestro colega. Me parece aquí que los únicos que dais la vara sois vosotros, ¿eh? Da igual al final va a ser que eres absorbente, ¿qué no? Ya, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Sin ánimo de ofender ni nada. Pero me parece que eres muy plastita, hija mía. Y si mi colega el Rafa pasa de tus berzas, pues, ¿qué le vamos a hacer, niña? Oye, pero ¿tú qué les has dicho? Pues, ¿qué le voy a decir? La verdad, ¿no? Pues, la verdad que va detrás de él. Pero vamos, descaradamente, si ayer perdías el culo por salvarle, ¿sí o no? Venga, explícalas que todo esto es un malentendido. Bueno, ¿y qué hay de malo en ir detrás de un tío que te mola? Ojalá hubiera más tías como tú. Qué malentendido, ¿cómo? Qué malentendido. Qué malentendido. Es que no es verdad, ¿o qué? ¿Eh? Eres un gilipollas. Adiós. Ya, lo que tú digas. Pero no veas si me lo monté bien el otro día para que me hicieses el boca a boca, ¿eh? Pero... ¡Esa peña! ¡Ya, ya, 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 ya! Pues, que sé nadar. Y lo que me contaste de tu hermana y el río y todo ese trauma que me explicaste, ¿qué? Vamos a ver. ¿Tú qué le has contado, papá, Rafa? Pero, ¿qué dices de trauma? ¿Qué dices de trauma? Mentirosa. Falsa. Embustera, que es lo que eres, hombre. Vamos a ver, ¿tú te crees que yo me voy a tirar a un río de agua helada sin saber nadar? Si estuviese temblada todavía. Anda, que eres más poca de lo que yo pensaba. Digo. Venga, y esa peña me cago en la leche. ¿Por qué no se me queda ni barro? Ahí. Rafa, que te juntas con la boca, tonta. Vamos, ahí, de puta madre. Vamos. Se me confita. Ahí, venga, ahí. Concho, ¿dónde vas? Esto es para profesionales. Pero, si me he visto todos los vigilantes de la playa. A ver si te crees que yo no me los he visto. ¡Cállame, la vaina, la vaina, la vaina! Bueno, cariño, ya está bien por hoy, ¿eh? Oye, papá, ¿tú qué harías si de repente me hiciese súper famosa? Pues que tendría que darte una cita en mi clínica, cariño, para hacerte unos retoquitos, tocar por aquí, por aquí, por aquí. Pero tú no lo necesitas, cariño, porque tú eres perfecta. Igual que tu madre, mi amor, que tampoco lo necesita. Anda, doctor, cierra la consulta, que tiene que dormir. Nada, un beso. Que descanses, cariño, que descanses. Que tengas dulces sueños, que pienses cosas bonitas. Buenas noches. La vas a asustar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues a lo mejor la hago súper famosa. Nunca se sabe. Siempre me gustaste tú, Ernesto. ¿De verdad? Desde la primera vez que te vi ya me empezaste a gustar. ¿Ah, sí? ¿Que sí? Eso de ser segundo plato, nada de nada, olvídate, ¿eh? Si me casé contigo es porque te quiero como nadie querido en el mundo. Un momento, un momento. ¿Qué? 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 Ven aquí, repíteme eso. ¿Te repita qué? A ver, ¿a qué me estás diciendo? ¿Nunca te arrepentiste de haberme dado el siquero? Sí, 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 muchas veces. Bueno, muchísimas. Pero no precisamente por tan bueno. Te voy a hacer algo que no he hecho la noche de boda. Pero si me lo hicisteis casi todo. Ven aquí. Dame pistas, ¿qué me vas a hacer? ¿Por dónde? Verás, verás. Cuidado con el siquero de todo. Papá, pa' que te rías. Te he aguantado hasta el último escalón. Mira, tampoco es lo que me imaginaba Ernesto, pero venga, sillita de la reina. Una, dos, y... ¡Ay, ay, ay, mi cariño! ¡Ay, ay, ay! Es que me duele todo. 70% de lesiones de espalda venir por sexo incontrolado. No sale el estreno, el estreno. ¡Venga, nos vamos a perder! ¡Claudia! Mira que es el estreno del videoclip. Y como sale, tú me entiendes, pues hemos dicho... Bueno, vamos a verlo todo junto. No, no creo que sea buen día. ¿Pero qué pasa? Corre, pon el canal en el video. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, vamos a disfrutarlo! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Ay, Dios! ¡Venga, sentarse! ¡Pero qué sentarse! ¡Pero bueno, pero esto... ¡Pero bueno, pero esto... ¡Pero no me digas que va a poner el video de tu hija! ¡Pero no, tú es adivina! ¡Pero bueno, ¿cuándo lo estrenan tan temprano? ¡Silencio! ¡Pero chicos, por favor, venga, venga, venga! ¡Pero vamos a bailar a todos con el cachito! ¡No me lo puedo creer! ¡Shh, esa guafita! ¡Pero es que bien ha salido, eh! ¡Pero se está rodando nuestra casa! ¡Pero ¿quién les ha dado permiso? ¡Pero cariño, que solamente salen las quintas pequeñas! ¡No, mamá, que me voy a pasar a la niña! ¡Seguro que no te castes a la niña! ¿Y quién es esa niña? ¿Quién? ¿Cuál, cariño? ¡Coño, la que está al lado de Sheila! ¡Fíjate, va a desacompasada con el resto de todo! ¡Mire, mire, mire, que se se cae! ¡Ya, ¿de luego? ¿Ya no sé cómo nos cortaron todo esto? ¡Mi amor, es que no lo hace tan mal! ¡Le estamos poniendo todo su corazón! ¡Pero cariño, si parece espástica! ¡Vame, mira, qué! ¡Es que parece! ¿Es espástica? ¡Pues una que quiere bailar, pero que no puede! ¡Que intenta, eh! ¡Pero qué! ¡Pero cariño! ¡Pero cariño, pero cómo no me has dicho nada! ¡Pero, pero! Bueno, hay que ver, ¿eh? ¡Hay que ver! O sea, Bea es la única que lleva el ritmo, la única que lo hace bien, los demás venden desacompasados, ¡eh, sí, la paz desacompasada! ¡Si es que lo ha... Mira, cariño, mira, ¿eh, y todo eso que haces del... ¡Qué difícil es lo de la vuelta que has dado, pero...! ¿Ves cómo yo tenía razón? Sí, sí, sí. Oye, ¿y lo del cachito eso qué haces? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo...? Y haces así. Cachito, casi. Mueve tu cachito, mueve tu cachito, y no te mide la vuelta mientras estás subiendo. Mueve tu cachito, mueve tu cachito, levanta la mano, vamos, a bailar. ¡Gracias! ¿Cómo ha bailado la niña, eh? ¿Cómo ha cantado, eh? Fenomenal, eh. Perfecto. Sí, sí, pero...